Señor Garralda, quienes también se suman por primera ocasión es Sky Zone, a quien les doy la más cordial bienvenida, a Manuel Soberón, director de operaciones, a Regina y a CIDE, que bueno, vienen muy contentos de participar en esta causa. Gracias, gracias, Lina. Sí, estamos felices de estar aquí. Y bueno, venimos a hacer una donación, aparte de todo lo que estamos recaudando allá en el parque. Gracias, Manuel, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Jorge, es un gusto estar aquí. Qué bueno que haces con nosotros, muy amable. Y hay que decirlo, señor Garralda, que esté muy atento el público televidente, porque la recolección de juguetes sigue. Sí, claro, nosotros estamos otorgando 30 minutos gratis de tiempo en el parque a todos aquellos que lleven un juguete para juguetón. Acá todo va fabelísimo, a mí gracias. Exactamente. Pues, mira, te lo agradezco, Antonio. Bueno, ahí está en Sky Zone, si usted lleva un juguete todavía, además le van a ganar un tiempo extra para que siga disfrutando. Así es. Te lo agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y qué bueno que te diste la vuelta por aquí, que nos des la oportunidad de saludarte y agradecerte a nombre de todo el equipo, de a quien corresponda, que te ha convocado. Y a nombre de los niños que van a recibir el juguete, gracias por sumarse con nosotros. Qué bueno que hagas por aquí. Felicidades a ustedes por esta gran labor y por hacer tantos inicios. Estamos subidos en el barco, mira dónde estás. Exacto, estamos dentro del barco. Estamos en el barco, ¿eh, compadre? Así es. Estamos todos. Gracias. Bienvenido, muy gracias. Gracias.